CERRAMOS EL SEGUNDO Sabor, batea de home run con Shell, al consumir 200 pesos de combustibles en estaciones Shell, generas un código con el que podrás ganar increíbles premios de la colección Shell Ferrari, además participas en el sorteo final para ganar una experiencia en Australia junto a la escudería Ferrari o un millón de pesos, prepárate para ganar con Shell en la parada que te premia. Para Yamai con Navarro su doble número 20, su doble número 20, rompe el empate con Guillermo el 3 y Hanley Ramírez en las filas del equipo azul. Los tigres como ustedes vieron han estado fallando con hombres en posición anotadora de 19-2 en los últimos dos huevos. Línea, el ejemplar, rayo del bosque izquierdo, le da la vuelta por tercera, Navarro anotó, Germín está en primera y los tigres están arriba. Vite Coca-Cola, disfruta de los tigres del liceo con Coca-Cola, siente el sabor, pinta con ambientes de pintura tropical plus, no tiene olor y te da 10 años de durabilidad. En el exterior, disponible en acabado mate satinado y semicloss, propagaste de la hora, 5.30, propagaste por algo, vendemos más. Hasta tarde en plano. Le decíamos que Yervin Mercedizó a Rebonifacio eran dos bateadores de mucho contacto y aquí está la muestra, el liceo rompe el hielo, una carrera por cero. El turno para Bonifacio viene del círculo de espera de la Salama, atención a las grandes jugadas de ofertas. Miren ahí a Phil Rieger. Y ahí a el coach de outfielder, Charlie Romero. Tiene muchos años con nosotros. ¿De la escuela de Epi? Sí, señor. Cuatro malas y las bases están llenas. Hay problemas. Dolfenol contra la gripe, la fiebre y el dolor. Dolfenol de venta en todas las farmacías. Más que un juego, la pelota es pasión. Gatoré está presente en cada jugada. Gatoré, energía para competir. Electrolitos para hidratarte. Ahí va David Rosario a conversar con fútbol que ha perdido su conexión con la zona de strike, que es su principal alma, su pan y mantequilla es el control y ahora acaba de perder a Jeffrey Martel después de los 2-6 de Sosa y Hernández para enfrentarse a un bateador peligroso como Peter O'Brien que hace muchos contactos pero además que tiene poder. Estamos en el tercer episodio con el juego 1-0 ganando los tigres del liceo. Con su programa de reforestación, Curie está absorbiendo un 40% más del CO2 que está emitiendo. Por eso es la primera y única empresa dominicana con certificación balance positivo. Bloca Curie, el bloque ecológico. Bueno, ya se retira el code de Picheo. Después de un ligero sermón a Hallward y algunas instrucciones a Jeremy Mercedes. El turno es para Brian, bateador presidente en la liga que están de visita aquí está la del amigo Napoleón Calzado. El Napo Calzado. Hubo con las alterellas y con los tigres del liceo. Hubo aquí con el liceo. Así que saludo a los chicos que están de visita aquí, los chicos de la liga de Napoleón Calzado. Saludo a Napoleón. También agradecemos a los amigos de Winter Ball Data. Y las estadísticas que nos ofrecen a lo largo del partido. El lanzamiento aquí viene. Le tira y conecta. Profundo para el espirro. Atrás la bola. Bien, atrás, bien, atrás, bien. Atrás. Señores, un gran slam de Peter O'Brien. Y esto se pone cuatro carreras por una. Le dijimos que tenía poder. Cuadrangular Coca-Cola. Disfruta de la pelota con Coca-Cola. Siente el sabor. Sigue cada jugada de tu equipo favorito. Y acompáñalo en la carrera por ganar la Copa PH de León. JJ Electric, número uno en precios y servicios en todo el país. Ubicados en la calle Vanglobaldo Gómez, número 7, calle Varaona, 284. Teléfono 809-688-6166-JJ Electric. Bueno, lo que vamos a decir es que el bateador de poder es un bateador peligroso. Y fíjense, qué bienvenida a ese picheo de Holborn. Le da cuadrangular con las bases llenas. Que para el equipo de los toros de la romana, Carlos José. Emilio Bonifacio es el bateador de turno presidente. Es rodado por el campo corto, adelanta Adames, recoge limpio el tiro a primera out. Por la 63 se produce el primer out de la entrada. El primer picheo hizo swing Emilio. Bueno, hay un out y Pablo Reyes es el bateador de turno presidente. En la pelota brinda por tu equipo con presidente el verdadero sabor. Pablo, viene del círculo de espera claro. En claro estamos para ti. Muchos años después. 30 años justamente hace que él dirigió al escogido. Como coach de picheo de los toros azucareros de la esta. Ahí está el gran Phil Regan. Que fue dirigente de los Orioles de Baltimore. Orioles de Baltimore. Batazo grande para el Redfield hacia la raya. Se mueve allá el jardinero. La pelota viaja y está picando en fair. Dobló por primera Reyes. Va para segunda. Viene el disparo al cuadro de Sosa. Y está anclando en segunda para los Reyes. Con doble hacia la raya del jardín izquierdo. Doble Coca-Cola. Disfruta de los Tigres de Alize con Coca-Cola. Y evite el sabor. Batea de home run con Shell. Al conseguir 200 pesos de combustibles en estaciones Shell. Generas un código con el que podrás ganar increíbles premios de la colección Shell Ferrari. Además participas en el torneo final para ganar una experiencia en Australia. Junto a la escudería Ferrari o un millón de pesos. Pero prepárate para ganar con Shell en la parada que te premia, Rafael. Bueno, los Tigres colocan corredor en segunda. Y rompen las rachas de retirados consecutivos de Valdés. Que llegó a 13. Y el turno es para Eric Caibar. El segunda base. Bateador presidente. Dale suerte a tu equipo con presidente. Eric viene del círculo de espera claro. Con la app y claro. Vete desde el dog out hasta home sin hacer turno. De haber sido otro lanzador. Ya uno estuviese diciendo está agotado. 85. No, eso está. Pero eso para Raúl Valdés. No, eso no es nada. Por el medio del terreno la pelota cruzó de gita al jardín central. Ahí viene Reyes. El disparo al cuadro y los Tigres anotan su segunda carrera del partido. Sencillo revolcador para Eric Caibar. Podría ser este el último hombre que enfrente Valdés. Porque a todo vapor está el derecho norteamericano en el bullpen. Reitero, la cantidad de picheos no significa nada de que por esa razón lo vayan a sustituir o no. Pero, hombre que no ha otorgado boletos en todo el partido. Pero, luce inefectivo en esta entrada. 3 y 1. El conteo en Hanley Ramírez. El lanzamiento aquí viene baja. 4 malas. Le tiró el rompiente en 3 y 1. No mordió el anzuelo Hanley que va a primera por transferencia. Los Tigres tienen la potencial carrera del empate en circulación. Matt Pierpon es el nuevo lanzador en 4 partidos. 3 y 2, tercio, 3 y 5 ponches. Y no ha permitido carreras. Hereda corredores en primera y segunda. Que son de la cuenta del zurdo veterano Raúl Valdés. Los Tigres con una gran amenaza. Tratando de igualar las acciones ya que están en circulación. Las que representan el empate, Carlos José. Yamaico Navarro le da la bienvenida al nuevo lanzador de los toros Matt Pierpon. Navarro bateador presidente en la pelota. Brinda por su equipo con presidente el verdadero sabor. Tiene del círculo de espera Claro. Sal del círculo de espera con mi Claro App. Y realiza todas sus transacciones desde donde esté. Segunda Erika Ibar en primera Hanley Ramírez. Ayunado nada más. Estamos en el final del sexto. Los Tigres tienen una carrera dentro en este inning. Pierden 4 por 2. El derecho a Pierpont. Chequeando las señas del catcher Nick Rickles. El lanzamiento Sliders abierto. Primera bola mala para Yamaico. Y su efectividad colectiva entre los Tigres 3.60. Traeando el conteo en Navarro. El lanzamiento de Pierpont está encantado. No le gustó a Yamaico. Dos y dos el conteo. Matt Pierpont. Al rescate aquí de Raúl Valdez. Que deja dos corredores en circulación. El lanzamiento. Aquí viene batazo grande para el left field. Atrás se mueve rápidamente el left field. En la pelota viaja, viaja. Y está... Sobre la verja. Se pierde en la noche cuadrangular de Yamaico Navarro. Bestial por el left field. Los Tigres voltean la pizarra. Y está en grado ahora cinco carreras por cuatro. Cuadrangular Coca-Cola. Disfruta de la pelota con Coca-Cola. Siente el sabor. Este jugador llegó a su destino seguro. Solo llega a su lugar con la garantía y seguridad del servicio de asistencia vial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a Rafael. ¡Qué clase de palo! Desde que salió tenía la distancia y la altura. Lo que se esperaba era que se mantuviese en la zona real. Porque fue bien pegadito ahí a las rayas. Después se vio claramente que estaba recorriendo por la zona buena. ¡Qué clase de palo! Yo acababa de decir lo mal que le había ido a Yamaico. Pero hoy había hecho un buen contacto cuando conectó el doble y posteriormente anotó. La única que tenían los Tigres hasta antes de este espeso rally de cuatro anotaciones en este sexto inning. Que pide el score, Carlos José. Bueno, los Tigres ganan ahora cinco por cuatro. Y batea a Germín Mercedes, bateador presidente. En la pelota brinda por tu equipo con presidente el verdadero sabor. El cuadrangular de Navajo, su primero de la temporada. Y en el Jairo Asensio. Ahí están los números de Asensio en la temporada. Dieciséis salidas. Dos cuarenta de efectividad. Quince innings. Once hit. Dos boletos y nueve ponches. Con once juegos salvados. Los Tigres tratando de igualar su marca. Tienen siete y ocho juegos decididos por una carrera. Carlos José. Jeffrey Marte le da la bienvenida a Asensio. Ha tomado un segundo aire y se parece al Asensio de la temporada regular del año pasado. No le anotaron carreras limpias. Strike tirándole el tercero y esponchado de Primarte para el out número uno y número veinticinco. Bueno, dos picheos rompientes en la esquina de afuera. Y lo ha dejado pasar. Recorrió el riesgo sobre todo con el anterior. Que estuvo bastante cerca de la zona de Strike. O'Brien es un bateador con poder flosso. Muy por encima del promedio. Pero a la vez es un bateador muy vulnerable. Y Asensio es un hombre que no tiene miedo en tirar a veces bichos secundarios en tres y dos. Vamos a ver qué pasa aquí. El lanzamiento de tres y dos aquí viene. Lo tiró y lo dejó pasar O'Brien. Y va a primera por transferencia. Se corre. Mateo corriendo en primera que es rapidísimo. Tienen que cuidarlo aquí. Asensio. Está representando la potencial carrera del empate para los toros. Taylor Motor, bateador presidente. Este, el lanzamiento, bola alta, primera mala para Motor. Once y ocho tienen los tigres jugando como dueños de casa. Y siete y ocho. Arrancó el corredor, bola alta, va el disparo de Mercedes a segunda. Y lo esperaron. Tremendo disparo de Jermín Mercedes, señores. Y pone a un tal, velocísimo Jorge Mateo. La entrada está a ley de una. Todos tenemos la libertad de vivir nuestra pasión por el béisbol. Disfrútalo con Brugal. La perfección del rondime, Rafael. Como pueden ver en la repetición, se hizo out él mismo. Encontró la mano del guante con la pelota en la misma. Aparatosa la caída ahí de Linfield, Eric Aibar. Esperado. Qué clase de disparo quizás no tuvo la. Pero ahora van a pedir repetición. No tiene nada que perder de Freitas. No tiene nada que perder. Él no ha hecho un solo reclamo y simplemente lo utiliza. En el peor de los casos, saca de ritmo ascenso. Que tiene un bateador en dos bolas. Esta jugada va para el centro para estar bien seguros. Asimismo pasa cuando eres parte de la Colonial de Seguros. Nuevo centro de servicios de la Colonial de Seguros. Donde podrás ir hasta los domingos. En la Bolívar, casi esquina Churchill. Aquí tú eres el centro. Porque cuando eres importante para alguien, se nota. Normalmente, cuando el corredor está consciente de que fue apretada la jugada. Él es el que la pide. Y se queda allá. El caso de Mateo, él mismo abandonó. Mateo no ayudó. Mateo ayudó. Y en la repetición, de verdad, lo que se ve es que fue un out. Claro. Para cambiar eso, tiene que ser muy evidente lo contrario de lo que decreta el árbitro. Y eso está como muy claro. Asimismo es. Y con dirección. Exacto. Y con buena puntería. Y ahora hizo un tremendo disparo para sacar de alto a un corredor. Un hombre que cerró una vez más de 80 bases en las menores. El pataso grande al centerfield. Atrás se mueve Emilio. Dos pasos atrás. Y se acabó el partido. Victoria para los Tigres del Liceo. Cinco carreras por cuatro. Viniendo de atrás en la tarde noche de hoy. Domingo aquí en el estadio Quisqueya. Juan Marichal. Rafael Díaz con los comentarios finales. Gracias, Carlos José. Así es que el bullpen. Otra vez con un gran trabajo. Seis entradas en blanco. Después de las cuatro carreras que permitió el abridor en ese tercer episodio.